Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a esta ponencia titulada Diseño de Aeronaves con Propulsión Híbrida y Eléctrica, organizada en el marco de la AeroWeek 2020 por la Asociación Salesiana de Estudiantes en Aeronáutica de la Universidad de Don Bojo. Mi nombre es Francisco Rodríguez, miembro de ASEA y ser el moderador de este evento. Antes de iniciar, solicitamos por favor desactivar sus micrófonos para que podamos tener una mejor experiencia en esta actividad. Al final de la intervención de nuestro ponente, tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas para que puedan aclarar sus dudas sobre el tema. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la presencia del Magister Andrés Nieder, quien es ingeniero aeronáutico de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y cuenta con una maestría de Isai Supaero en Francia, con especialidad en diseño aerodinámico, planificación de la producción y desarrollo de productos. Cuenta con experiencia en diseño y análisis estructural y leyes y sistemas de control de vuelo. Actualmente se desempeña como ingeniero de control de vuelo en la empresa Pipistrel Vertical Solutions. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Magister Nieder. Hola, qué tal. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Un placer estar aquí con ustedes a la distancia, compartiendo, compartiendo esto tan lindo que es la aeronáutica. Empiezo, no sé si puedo empezar, Francisco, o... Sí, dele, me puedo. Perfecto, tengo control, así que puedo... A ver si pasa la diapositiva... Ahí está. Bueno, voy a hablar de un poco sobre diseño de aeronaves con propulsión híbrida y eléctrica. Esto es la industria en la que me desempeño actualmente, en la empresa en la que estoy, en Eslovenia. Voy a hablar un poco de eso en un rato. Es lo que se viene en materia de ingeniería aeronáutica en general. Cada vez más se va a electrificar la propulsión, sobre todo, pero no solo la propulsión, sino también el control automático y demás de las aeronaves. Cada vez los sistemas son más accesibles, más mejores, y bueno, permite avanzar un montón en este aspecto, que es algo que no hubo, digamos, no hubo grandes avances en materia de propulsión en los últimos 50 años. Y tenemos en cuenta que el primer avión a propulsión, a chorro, a jet, fue certificado en los años 60 recién, creo. Entonces es... O fines de los 50, de hecho. Así que... Sí, fin de los 50, perdón. Entonces... Hubo un largo trecho hasta que un nuevo sistema de propulsión entró en vigencia y se certificó, y eso es lo que está sucediendo ahora, y sobre eso voy a hablar. Voy a empezar con una introducción personal, para que me conozcan un poco, muy breve. Después voy a hablar sobre el auge de la aviación eléctrica, un poco esto es lo que acabo de comentar, cuáles son las ventajas y las desventajas que hay por hacer. Voy a presentar un poco la empresa para la que trabajo. Después voy a hablar sobre el Pipistrel Belis Electro, que es el primer avión certificado eléctrico en el mundo. Se certificó este año, en junio. Voy a hablar, voy a dar un poco de conceptos sobre propulsión híbrida e hidrógeno. Nada muy grande. Hay un montón para explicar, de hecho, pero en esta hora, ahora hay algo que tenemos para hablar. Vamos a poder dar un pantallazo general a todo esto. Desarrollo futuros, qué hay, qué es lo que se viene, qué es lo que queda por hacer. Y después voy a, bueno, como dijo Francisco también, empezaremos con algunos, seguimos con comentarios y preguntas que tengan para hacer. Bueno, soy argentino, de familia eslovena, o sea, mis abuelos son todos eslovenos. Nací en el 1983 en Buenos Aires, en Argentina. En el 2002 ingresé en la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Facultad Regional AEDO, a la que agradezco también, al Departamento de Graduados, le agradezco el contacto con la Universidad de Bosco y la Asociación Salesiana de Estudiantes de Aeronáutica. Creo que Federico Cristóv, que es el jefe de Departamento de Graduados, lo vi ahí entre los participantes. Un saludo. Me gradué en el 2010, en el medio tuve algunas prácticas, como verán tardé unos cuantos años en graduarme, pero bueno, es bastante normal en Argentina que se trabaje en el medio, que se estiren un poco los exámenes finales y demás. Después en el 2010 ingresé como ingeniero de diseño y análisis estructural en unas consultorias, en dos consultoras trabajé de hecho, sobre todo en proyectos de satélites, el SAOCOM y ARSAR, que son dos satélites importantes argentinos que se lanzaron en la última década. Ahí hice, bueno, análisis por elementos finitos de componentes estructurales del satélite y después trabajé también para otras industrias, siempre dentro de las mismas empresas, pero con trabajos para industria automotriz, petrolera, nuclear. En el 2015 después siempre tuve la idea de capacitarme un poco más y de meterme más en aeronáutica, en ingeniería aeronáutica en especial, surgió la oportunidad de hacer una maestría en el ISAE Zupaero, Toulouse, que es una de las universidades de ingeniería aeronáutica más prestigiosas en Europa al menos. Logré entrar juntando mis ahorros, pagarme la escolaridad ahí y la vida, que no es tan barata en Europa, pude ir, hice una maestría, una especialización de un año, muy interesante, muy aplicada a Airbus. La empresa Airbus, los que no conocen, está esparcida por toda Europa, en realidad por todo el mundo ahora, pero bueno, la sede central está en Toulouse y ahí es donde también trabajé, de hecho trabajé para una consultora que trabaja, una contratista que trabaja para Airbus entre el 2016 y 2019. Así, trabajando en leyes de control de vuelo, son sistemas de control de vuelo para el Airbus 380 y el 320. Desde el 2019 me surgió, o sea, a fines del 2018 me surgió la posibilidad de irme a Eslovenia, a Pipistrel, que es una empresa chica, 250 empleados, que trabaja con aviones altamente eficientes, de uso personal y de escuelas de vuelo, que son pioneros también en aviación eléctrica. Un desafío muy interesante que acepté y me fui a Eslovenia, está bien que siendo esloveno, yo soy esloveno de familia, entonces se me hizo un poco más fácil todo esto, teniendo la nacionalidad, conociendo el idioma, más allá de que nos manejamos todo en inglés. Y bueno, ahí trabajo, como dijo Francisco también, un poco en leyes de control de vuelo, sistemas de control para los VTOL, estamos diseñando varios VTOL, voy a presentar más tarde, haciendo un poco de diseño conceptual de nuevos aviones, estimación de costos operativos, que es algo que muchas veces se ignora, pero es lo más importante, porque si un avión no es barato de operar o no es eficiente en los costos operativos, no va a tener éxito, porque nadie lo va a comprar. Y después, bueno, analizando mercados y haciendo un poco de comunicación y marketing, que me gusta también, participando en algunos eventos de diseminación de las actividades de la empresa. Empiezo con la historia de la aviación eléctrica. Surgió, de hecho, a fines del siglo XIX, con varios proyectos dirigibles a baterías, es algo que, bueno, en ese momento era bastante complicado todo, no se conocía mucho cómo funcionaba la electricidad, la propulsión eléctrica, eran baterías muy pesadas que se limitaban mucho la performance, pero bueno, eso fueron los primeros intentos, digamos, y bueno, son los primeros pasos. Después, en 1917, el ingeniero von Kármán, junto con varios otros ingenieros, en Austria, en Austro-Hungría, en su momento, diseñaron un helicóptero estático conectado por un cable a tierra que le suministraba la electricidad, o sea, no tenía batería, que los jugaban para observación de líneas enemigas, era un proyecto militar, en la primera guerra mundial. Después se hicieron los primeros intentos con baterías de níquel cadmio en los años 50, cuando mejoró bastante la ingeniería, o la tecnología de las baterías, pero eso fueron simplemente unos intentos, no está muy verificado tampoco. Hasta que en el año 73 se llevó a cabo el primer vuelo tripulado, es un motoplaneador austríaco, Militki MB-1, con el que está en la foto. Es un avión a batería, es el primer avión a batería, podríamos decir, tripulado, así que ese sería el pionero real de la aviación eléctrica. Después hubo varios proyectos de energía solar en los años 80, 90, sin mayor preponderancia. En el 97 se creó el primer motoplaneador eléctrico, no estaba certificado, fue un motoplaneador experimental. Hasta en el 2003, unos años más tarde, los alemanes de Lange crearon el Antares 20E, es un planeador que ellos tenían, lo electrificaron, y lograron certificarlo. Es la primera aeronave certificada de propulsión eléctrica en el mundo. Pero es un motoplaneador, digamos. El motor eléctrico le permitía levantarse hasta una altura desde donde empezaba el planeo, o sea que no usaba la propulsión eléctrica durante todo su vuelo. Es un planeador, es un motoplaneador. Motobelero también se le puede decir. Después hubo unos cuantos ensayos tecnológicos, varias empresas que se dedicaron a eso. Obviamente las más resonantes son Boeing y Airbus. El avión izquierda tenía hidrógeno, celdas de combustible, el de la derecha es eléctrico puro, si no me equivoco, creo que es el IFAN de Airbus. Fueron demostradores tecnológicos, no se comercializaron más tarde, simplemente eran para demostrar la tecnología, probar, ganar experiencia. En el 2015-2016, el Solar Impulse 2 logró volar a energía solar alrededor del mundo, obviamente haciendo escalas, pero ella, como se llama Bertrand, olvidé el nombre del piloto, pero es un piloto que logró la vuelta al mundo con un avión volado 100% de energía solar, un gran logro. Recientemente, 2019-2020, Magnix, es un fabricante de motores eléctricos, electrificó dos aviones, un Beaver, de Havilland Beaver, y un Cessna Caravan, que voló este año, demostrando también, que tiene motores muy potentes, obviamente los tiempos de vuelo son muy cortos, las baterías se llevan mucho peso y comercialmente, más allá de que lo promocionen como el primer avión comercial que, eléctrico, que vuela, no es que sea un avión que se pueda explotar comercialmente realmente, porque no tiene ni autonomía, ni capacidad con tantas baterías que tiene que llevar, así que es un gran compromiso que hay que hacer en este momento, hasta que la tecnología de baterías no mejore. Y después, este año también voló el Cero Avia, es un demostrador de tecnología a hidrógeno, tiene también celdas de combustible a hidrógeno, y voló en Inglaterra este año. Estos son algunos modelos nada más para explicar cómo va evolucionando, cómo fue evolucionando la aviación eléctrica. ¿Cuáles son las ventajas? Por empezar, obviamente que es ecológica, no emite gases. Simplemente se cargan las baterías, obviamente, bueno, lo vamos a ver en las desventajas, pero todo depende de cómo surja esa electricidad. Es silenciosa, hay menos emisiones sonoras, se evita todo el ruido que puede producir un motor, un motor a combustión interna, o un motor, un turbo hélice, por ejemplo, que, bueno, es una de las fuentes sonoras, más allá de que la hélice en general es la fuente más fuerte, más importante de ruido. Pero, bueno, es realmente más silencioso el avión, con un motor eléctrico. Es más simple de operar, simplemente se le envía la potencia, digamos, cuando el piloto le da una señal a la palanca de comandos y el avión reacciona muy fácilmente, muy rápido. Es simple de mantener, hay que pensar que es solamente una o dos pocas piezas móviles a comparación motor a combustión interna, un motor a gasolina tiene un montón de partes móviles que se pueden romper, que giran a gran velocidad, que requieren mucho mantenimiento. En un motor eléctrico eso no pasa, hay generalmente uno, dos, tres componentes que giran y nada más. Entonces es mucho más fácil de mantener. La electricidad es más económica que la gasolina. Obviamente esto va fluctuando, pero en general es así. Y bueno, esto todo en total redunda en menores costos de operación y de mantenimiento, lo que es una gran ventaja, se puede reducir más de la mitad de los costos de operación de un avión. Nosotros, por lo menos en los aviones que tenemos nosotros, la comparativa entre el avión eléctrico y el avión a gasolina, tenemos costos de operación de menos de la mitad. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, para ser 100% ecológico, obviamente la energía tiene que ser renovable, tiene que ser de fuentes renovables. Tenemos aviones que están siendo cargados con energía, con paneles solares, por ejemplo. Ahí realmente tenemos energía limpia y vuelos con cero emisiones. La tecnología de las baterías es una gran limitante. Baja autonomía, bajo alcance. Ciclos de vida de las baterías cortos. Esto se da por la gran cantidad de energía que tienen que descargar y cargar constantemente las baterías. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta. Es una tecnología que está en desarrollo. O sea, esto obviamente limita, pero también da potencial. Significa que hay mucho por hacer todavía, a mejorar. O sea, que solamente puede mejorar. Esto es un gran... Es una desventaja, pero al mismo tiempo una ventaja. Y ustedes como ingenieros, como futuros ingenieros, los que aún están estudiando, van a poder ver los frutos de esto y trabajar en esto y ayudar a que esto se desarrolle. La infraestructura de carga de baterías aún es escasa. Se están instalando los aeródromos que tienen aviones eléctricos en este momento en Europa. Están equipándolos con cargadores, ya sea solares, ya sea conectados a la red eléctrica. Pero bueno, sigue siendo una limitante en este momento. Y la mayor limitación es después aplicar esto a aviones grandes. La cantidad de baterías que se necesitaría en un avión grande es casi prohibitiva, digamos, en este momento. Así que voy a hablar un poquito de las baterías, ya que estamos en este tema. Unos conceptos rápidos de qué es la densidad energética o la capacidad de la batería. O sea, la cantidad de watt-hora por cada kilogramo de celda de batería. O por cada kilogramo de batería. A veces se confunde entre celda y pack de batería porque el pack tiene un montón. O sea, la batería en sí. Las celdas son como pequeñas pilas, pequeñas baterías que van adentro de un pack más grande que tiene todo el sistema de refrigeración, todo el BMS, que es el Battery Management System. Todo eso aumenta el peso y obviamente reduce la capacidad por watt-hora. Si vamos al gráfico de la derecha, una comparativa. Por ejemplo, la barra amarilla, son las baterías de litio y ión que son las que están en los teléfonos celulares en este momento, que son las más expandidas que tenemos en nuestras computadoras. Tienen una capacidad de alrededor de 160 kilowatt. Watt-hora por kilo, perdón. La gasolina, para comparar, tiene 10 veces más. Tiene 100, ahí vemos, 1700 watt-hora por kilo. Así que hay un montón de diferencia en cuanto a... Para llevar la misma cantidad de energía a bordo necesitaríamos 10 veces más peso de batería que de combustible. Esto obviamente lo estamos tratando de mejorar. Está mejorando a medida que mejora la tecnología de las baterías. Pero bueno, eso es la limitante de la que hablaba. Hay una tecnología de baterías nuevas, la litio-aire, que se equipara a la de gasolina, pero bueno, es una tecnología aún en desarrollo. Y después, otro concepto, otro parámetro importante de las baterías son los C-Rate. El C-Rate que es... El C-Rate sería el... Es la capacidad... A ver. Si puedo volver. Esto me pasa por poner diapositivas adentro de diapositivas. Ahí está. El C-Rate es la medida de la velocidad de carga y descarga de la batería. Es decir, una batería con un C de C-Rate puede descargarse o cargarse, cargar toda su capacidad en una hora. Una batería con un C-Rate de 5 significa que va a poder descargar toda su capacidad en un quinto de una hora. O sea, en estos 12 minutos. Así es como se mide un poco esto y es muy importante en aeronáutica porque no tenemos potencias constantes. En despegue necesitamos mucha potencia de una, digamos, instantánea. Y después, durante la fase de crucero, necesitamos una descarga de potencia muy baja porque el crucero en sí no consume tanta energía como un despegue y un... y un climb, ¿no? Un ascenso. Entonces, tener baterías con suficiente C-Rate es importante. Esto es una limitante porque se pueden conseguir baterías con alto C-Rate. El problema es que se desgastan muy rápido. Entonces, pasan a ser económicamente inviables y hay que cambiar estas baterías cada tantos meses, ¿no? Cada tantos vuelos. Y bueno, a medida que mejore esto del C-Rate va a ser clave también para el desarrollo de e-VTOLs porque son los VTOLs, son los que más energía consumen durante el despegue. Entonces, bueno, ese es un punto a considerar. Elon Musk tuiteó hace unos meses también que su límite inferior para empezar a desarrollar un avión eléctrico o baterías para aviones son 400 Watt hora por kilo. Así que falta un poco. Él dice que lo va a poder desarrollar en tres años. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué el auge de la aviación eléctrica en este momento? Por un lado, porque existen aviones energéticamente eficientes, aviones livianos, la tecnología de construcción permitió mejorar la performance de los aviones. Hay baterías con mayor densidad energética, mejoró la tecnología de motores también, son más potentes y livianos. El precio de combustibles fósiles es alto. Esto es otro factor que no tiene que ver tanto con la industria, pero tiene que ver con la conyuntura económica, digamos, el precio del combustible. Después una conciencia pública por reducir emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono y demás, que genera, bueno, después un apoyo de las autoridades aeronáuticas y gobiernos para fomentar este tipo de tecnologías. La empresa para la que trabajo está Pipistrel, nació a fines de los 80 en Eslovenia, era todavía Yugoslavia, en los últimos años de la ex Yugoslavia. Pipistrel significa murciélago, porque el dueño de la empresa, el fundador, volaba con pequeños ultralivianos en la noche, en las horas del atardecer, porque estaba prohibido volar durante el día. Entonces, la gente del pueblo veía estas figuras volar en el anochecer y decían, bueno, parecen murciélagos, Pipistrel significa murciélago en latín, Pipistrelus, en realidad, y bueno, de ahí surgió este nombre. Como dije, 250 personas y distribuidores en todo el mundo, estamos especializados en estos aviones ultralivianos, voy a presentar en un momento, y LSA, LSA son aviones deportivos ligeros, son aviones aerodinámicamente eficientes, muy livianos y con muy buenas prestaciones, muy rápidos en general. Y bueno, desde el 2007 somos pioneros de la aviación eléctrica con varios modelos que les voy a mostrar también. Estamos produciendo 13 modelos diferentes de aviones, algunos prototipos y aviones para defensa y para aplicaciones únicas, digamos, a pedido. Ya llevamos unos 2.200 aviones producidos en los 30 años, 31 años de historia. Más o menos la capacidad de producción es un avión por día de trabajo, son unos 180 aviones creo por año. Y bueno, los aviones nuestros están volando en 95 diferentes países, 5 continentes. Así que es una empresa con mentalidad de startup, digamos, pero con unos 30 años de historia que avalan la trayectoria también que da una experiencia. Sabemos como por lo menos sabemos cómo actuar y cómo son bastante cautelosos los directivos, así que no se tiran a la aventura si no están seguros de que algo va a funcionar. Y por ahora les fue bien. Empezaron, como dije, en el 89 con estos strikes de tela y tubo de aluminio con motores rotax pequeños a dos tiempos. En el 95 empezó el desarrollo del primer avión realmente de alta prestación, es un motoplaneador biplaza, ultraliviano, el sinus, un éxito instantáneo. Es un avión que vuela muy bien, mucha ala tiene, planea muy bien también. En el 99 se hizo una versión con alas más cortas que se llamó Virus. También biplaza, mismo fuselaje prácticamente, simplemente con alas más cortas. En el 2004 se hizo el Taurus que es un motoplaneador más puro, más forma de planeador con motor a combustión interna, retráctil, como se ve en la foto de arriba. Después, en el 2008 se acortó incluso más las alas del virus, se hizo el virus Shortwing o SW, que fue la base para después en el 2016 certificar el virus 1-2-1, el virus Shortwing 1-2-1, que es nuestro primer avión certificado con certificado tipo de ASA. Es realmente un muy buen avión basado en todos los antecesores que nos dieron la experiencia para poder hacer un avión certificado y realmente de avanzada que va a servir de base para nuestro avión el sirvió de base para nuestro avión eléctrico certificado del virus electo. Después se creó en el 2002 el Alpha Trainer de forma como ven son todos muy parecidos están todos hechos en base a la misma forma pero estructuralmente son aviones muy diferentes y este es un avión mucho más liviano mucho más simple en la construcción barato de mantener es un avión de entrenamiento puro para entrenamiento de pilotos muy bueno para formar pilotos nuevos tiene muy buenas prestaciones muy benévolas para los estudiantes y bueno y finalmente el avión estrella que estamos certificando en este momento la idea es certificarlo en el 2022 si todo sale bien es el Pipistreel Pantera un avión bastante diferente a los otros cuatro pasajeros 200 nudos de crucero casi un avión muy elegante muy rápido muy limpio aerodinámicamente que se está fabricando en este momento como experimental se está vendiendo como avión experimental pero bueno se va a certificar bajo normas PAR-23 CS-23 o FAR-23 los que están al tanto de lo que es la normativa aeronáutica sabrán que es eso y lo que no mencioné antes son todos los aviones que Pipistreel desarrolló con motor eléctrico digamos adoptándole motores eléctricos así es como en el 2007 no sé si se llega a ver bien la diapositiva se creó el Taurus Electro o sea el motoplanedor Taurus que mostré que voló en el 2004 se le cambió el motor a combustión interna por un motor eléctrico este avión sirvió como base para una competencia de la NASA en el 2011 en que había que volar un avión de cuatro plazas creo con motor eléctrico como se verá como se ve son dos fuselajes de Pipistreel Taurus unidos por una ala central más ancha más reforzada con un motor grande central este avión ganó esa competencia y bueno sobre todo por la forma no convencional fue bastante famoso en su momento después en el 2002 surgió la segunda generación del Taurus Electro mejor sistema de gestión de batería mejor aviónica ese que se produce actualmente después en el 2014 se electrificó el Alpha Trainer se pasó a llamarse Alpha Electro es un entrenador con motor eléctrico antecesor también al Belis Electro que voy a presentar y varios proyectos europeos la Unión Europea favorece mucho el desarrollo de nuevas tecnologías entre ellas la la híbrida la propulsión híbrida de propulsión de hidrógeno entonces subo varios proyectos en los que participamos como el Hipster HY4 que es un Taurus G4 modificado a hidrógeno sí a propulsión de hidrógeno en trabajo conjunto con el DLR que es el Instituto de Aeronáutica Alemán y después varios otros proyectos que acá no aparecen en esta línea de tiempo pero en los que estamos trabajando todavía y llegamos finalmente al Belis Electro es el primer avión eléctrico en el mundo con certificado de tipo el desarrollo empezó en el 2017 se certificó en el 2020 tiempo récord de certificación fueron menos de tres años sobre todo para un avión con una tecnología tan nueva en propulsión es muy interesante algo inédito acá un poco las especificaciones técnicas del avión tiene un motor de 58 kilowatts en el máximo certificado de hecho el motor da un poco más pero se certificó a esta potencia tiene una hélice tripala dos baterías de 12,4 kilowatt hora esto le da una autonomía de vuelo unos 50 minutos más reserva más la reserva legal que es por normativa el tiempo de carga después es de una alrededor de una hora una hora y media depende de cuánto haya que cargarlo está lejos obviamente de los aviones que de las aviones a combustible a gasolina en cuanto a autonomía de vuelo que nosotros pueden volar tres horas cuatro horas pero bueno el uso que se le intenta dar a estos aviones es de instrucción de pilotos entonces de jóvenes pilotos entonces como las horas como las clases de entrenamiento no suelen durar más de 50 minutos de vuelo real esto esto es más que suficiente y está y ya hay escuelas de vuelo que están operando con estos aviones eléctricos en varios países europeos Suiza Suecia Holanda Francia y ahora van a volar en Inglaterra también vuela unos 100 nudos más o menos no es un avión muy rápido pero no es la intención porque para la instrucción de vuelo no se necesitan altas velocidades y bueno tiene un peso máximo de 600 kilos y total una capacidad de carga de 172 o sea dos personas hasta 172 kilos pueden pueden entrar sin problema como dije antes el virus electro está basado en el virus 121 y en el alfa en el alfa electro digamos tomó la estructura del 121 y la propulsión del alfa trainer del alfa electro perdón y la mejoró es un avión que tiene el mismo peso máximo de despegue mismo airframe digamos misma celda misma estructura más o menos cambia un poco en la cola no necesitamos tener una cola tan reforzada porque volamos más despacio entonces la limitación del flutter no es tan exigente el CG es el mismo al no consumir combustible entonces el centro de gravedad se mantiene en la misma posición durante todo el vuelo eso es algo interesante y diferente a otros aviones donde a medida que se consume combustible va cambiando el centro de gravedad la posición del centro de gravedad esto en el Bellis Electro no pasa tiene una inercia similar esto en realidad por lo que me dijo un piloto de pruebas de la Pipistrel me dijo que al tener baterías más bajas en todo el centro de gravedad más bajo es más estable en los virajes es interesante y de hecho mejora las performances del avión algunas diferencias no tiene flap negativos el virus 121 puede volar tan rápido que puede llegar a necesitar incluso flap negativos como tienen algunos planeadores para mejorar la reducir la resistencia durante la fase de crucero no tiene aerofrenos no tiene no pierde potencia en altitud por ejemplo porque porque la densidad de aire no le afecta a las baterías no es como un avión no es como un avión a combustible a combustible interna donde la presión atmosférica le afecta al rendimiento si no tiene turbo que obviamente tiene un sistema de enfriamiento diferente hay que enfriar las baterías el motor todo se enfría por líquido por una mezcla de glicol y agua y voy a explicar un poco qué es qué significa tener certificado tipo esto significa que la EASA que es la la entidad o la agencia europea de aviación civil de seguridad aérea confirma que el avión puede ser producido en serie es decir que que los planos de diseño están aprobados cumple con todos los requisitos de aeronavegabilidad que aplica la Unión Europea lo más importante digamos es que el avión puede ser operado comercialmente esto en otros aviones eléctricos al no ser certificados no se permite digamos yo no puedo usar el avión para una actividad comercial en este caso sí y bueno y también demuestra que tiene niveles de seguridad similares o equivalentes a los aviones de categoría estándar esto es también importante demostrar que el avión es seguro sobre todo para los aviones nuevos inéditos es algo bastante importante y es la clave de poder venderlo digamos hay ciertas excepciones que hubo que aplicar a la regulación porque la regulación está hecha para aviones de motor convencional entonces nosotros tuvimos que negociar con la EASA y con las autoridades aeronáuticas excepciones para las operaciones para los aeródromos para la licencia de los pilotos la licencia oficialmente se llama licencia para pilotos de aviones a pistón con motor a pistón acá no hay ningún pistón así que había que cambiar todos estos detalles en eso se trabajó y bueno se lograron estas excepciones y bueno después obviamente en mantenimiento también hay ciertas reglas que cambian Pipistrel trabaja con la EASA con la ASTM con SAE que son organizaciones que establecen estándares de fabricación y de certificación para que toda esta tecnología sea tenida en cuenta por la regulación sea el sistema eléctrico el sistema de propulsión eléctrica las baterías los motores los controladores y demás así que hubo mucho trabajo por ese lado un proceso de certificación inédito nunca antes se había certificado un avión eléctrico una colaboración entre Pipistrel EASA y varias autoridades aeronáuticas nacionales de Francia y de Suiza que ayudaron mucho a que todo esto sea tan rápido y se certificó en dos partes primero el motor digamos en simultáneo lo que aceleró también los tiempos es por un lado el motor y por otro lado el avión así que también nosotros certificamos el motor que va dentro del avión y lo podemos vender separadamente como un motor certificado para el que lo necesite para el que requiera un motor certificado el sistema de propulsión eléctrica del Vélez voy a hacer un repaso para los que no conocen cómo funciona un avión eléctrico en este caso nosotros tenemos dos baterías que suministran corriente continua a un inverter o controlador en el gráfico dice power converter básicamente lo que hace es por un lado convierte la energía la electricidad de corriente continua a corriente alterna y recibe la orden de la computadora principal para regular esa potencia cuánta potencia le envía al motor eléctrico el motor eléctrico que recibe esa corriente alterna la transforma en una potencia mecánica a través del eje a través del árbol principal y la transmite a la hélice y la hélice obviamente la transforma en energía propulsiva aerodinámica un esquema simplificado del sistema de propulsión si vemos acá a la derecha no sé si se llega a ver el mouse la palanca la palanca de potencia el piloto regula le da una señal electrónica a la computadora principal que procesa ese pedido de potencia se conecta está conectada con la batería manda esa orden a través de una junction box que es una caja con relés y varios componentes electrónicos manda esa orden al inverter y a la junction box para que suministren más potencia desde las baterías al inverter que a su vez envía esa potencia al motor obviamente tanto el motor como dije antes el motor como las baterías están enfriadas con un radiador radiador a líquido con sus respectivas bombas las baterías tienen dos bombas por si falla alguna batería por si falla una de las bombas no perder no perder enfriamiento las baterías son las más críticas en cuanto a temperatura y más riesgosas porque hay riesgos de incendio si no funciona el enfriamiento pero bueno durante el proceso de certificación todo esto se trabajó y se probó que las baterías resisten resisten incluso temperaturas altas y que no no se incendian digamos no no prenden no prenden llama y no ponen riesgo al avión dentro de los estándares que se requieren qué más la computadora principal también gestiona la carga de una batería de 12 volt esta batería de 12 volt le da potencia a todos los sistemas auxiliares como bueno la computadora en sí los instrumentos en el cockpit es la aviónica y demás algunos otros componentes hay un puerto de carga que pasa por la junction box y después de ahí desenergía a las baterías esos grandes rasgos el esquema y todos esos componentes como se ve hay que comprimirlos en la nariz del avión o bueno las baterías van aparte lo voy a mostrar después pero acá se ve claramente este cilindro negro que es el motor detrás esta caja que está acá atrás del montante blanco esta caja es el inverter o el controlador de potencia acá abajo debajo del inverter está el radiador de líquido acá con su bomba de bomba de enfriamiento y reservorio un vaso un vaso recuperador a la derecha y acá en la foto de la derecha se puede ver claramente también el cargador el enchufe digamos lo que se conecta a la fuente de energía externa si vamos por los componentes rápidamente esta es la palanca que estamos usando tiene un encoder magnético lee la posición requerida y se la envía por este cable es un CAN bus a la computadora principal que bueno procesa el pedido y se la envía al inverter la computadora principal es una placa electrónica diseñada por Pipistrel tiene gestiona suministro de potencia funciones de control de potencia control del sistema de batería gestiona los errores se los informa al piloto control control de carga durante el proceso de carga de baterías también gestiona todo ese proceso y bueno gestiona también los datos va almecenando datos para para posprocesarlos después este es el controlador de potencia o inverter es una caja de unos 7 kilos pueden gestionar hasta 180 kilos de potencia refrigerado por líquido acá abajo se ven estos dos tubos plateados son la entrada y la salida del líquido refrigerante ¿cuál es el siguiente componente? el motor el motor aquí en la nariz es un motor que lo fabrica la empresa eslovena también Emrax es un motor que se usa mucho en aviación eléctrica muchos desarrollos de aviones eléctricos están usando este motor porque es muy liviano y muy potente la relación peso-potencia es muy buena pesa unos 20 kilos creo que 22 kilos bastante pesado para levantar muy compacto pero muy buen motor este bajo especificaciones de Pipistrelle o sea ellos lo fabrican pero los motores que nosotros recibimos son motores que están ellos bajo nuestras especificaciones entonces podemos tenemos ciertas libertades y ciertas vamos a sacar ciertos beneficios de este motor las baterías como ven están encerradas en estos packs uno adelante del cockpit uno detrás del cockpit refrigerado por un simple por un solo sistema de refrigeración 63 kilos pesa cada pack son cosas muy pesadas digamos para sacar y no es que a veces nos preguntan ¿por qué no puedo sacar y poner la batería una batería cargada nueva y salir volando inmediatamente? el problema es que levantar packs de 60 kilos no es tan fácil no es trivial y bueno es un es una decisión que se tomó de no hacer las removibles en el alfa electro por ejemplo son removibles en el velis electro no por un montón de también de cuestiones de seguridad y aparte como son refrigeradas por líquido en el alfa electro son refrigeradas por aire como son refrigeradas por líquido habría que purgar todo el sistema de refrigeramiento sería mucho más complicado y no tendría sentido este es el cargador que estamos usando es un estándar nuevo para aviación eléctrica es el SAE AES-ITD el cargador está ahí adelante justo detrás de la hélice este es el cargador que estamos usando estamos fabricando nosotros estamos asociados también a una empresa que fabrica unos cargadores muchísimo más grandes más potentes que que se pueden instalar en aeropuertos este es un cargador portátil carga sí en una hora y media a 20 kilowatts de carga de carga carga el avión de unos 20% de estado de carga a 100% quizás hasta a 95 quizás haya que para cargar 100% pasar un poco más de tiempo pero ese 5% adicional es es bajo digamos con 95% ya se puede volar toda la autonomía declarada del avión esta es la aviónica que también la diseñamos nosotros en la empresa es como como no existían los aviones eléctricos hasta ahora o por lo menos no comercialmente no hay instrumentos que indiquen que los parámetros de los aviones que necesita un avión con propulsión eléctrica entonces hubo que crear uno donde está indicado los RPM los kilowatts de potencia instantánea digamos o emitida en cada momento a la izquierda abajo tenemos las temperaturas de los diferentes componentes de las baterías del inverter del motor en el medio en el centro arriba el estado de carga es muy importante para saber cuánta batería nos queda la autonomía calculada en horas y minutos muy útil es algo que en aviones convencionales no sé si existe por la manera de medir la cantidad de combustible quizás si eso no lo sabría decir y después algunos otros datos hay otras pantallas también que tienen datos del sistema bueno después también hay sistemas de propulsión híbridos hay muchas empresas que se están inclinando por aviones híbridos que es un avión híbrido son como los coches híbridos los autos híbridos es un motor eléctrico varios motores eléctricos alimentados ya sea por baterías y un motor a combustión o baterías y un turbogenerador o baterías y celdas de combustible a hidrógeno y otras combinaciones diferentes las arquitecturas de un avión híbrido posibles son varias pero voy a centrarme en las más importantes una es el híbrido paralelo es decir una batería la parte superior es igual a lo que presenté antes en el avión eléctrico es decir una batería que suministra energía corriente continua a un inverter que transforma esa energía en corriente alterna que va al motor y en este caso va a una transmisión o una transmisión o un embrague que bueno transmite esa potencia a la hélice y en paralelo un sistema convencional un motor convencional con combustible con gasolina que obviamente genera genera potencia mecánica que va que va a esa transmisión y se envía a la hélice después está el híbrido en serie que este es el que nosotros nos estamos inclinando en nuestro modelo híbrido no lo comenté todavía pero tenemos varios desarrollos europeos de motor híbrido en donde hay un motor a combustión interna en donde dice ICE interna combustion engine recibe combustible genera potencia mecánica eso va a un generador ese generador eléctrico genera electricidad corriente continua corriente alterna perdón que se envía después a la batería o al inverter que la vuelve a transformar en corriente alterna que va al motor y después a la hélice esto en nuestro caso nos resultó mejor nos ahorramos el peso de una transmisión de una caja de transmisión o del embrague que suele ser bastante pesado y nos simplifica un poco el asunto obviamente el generador tiene ciertas pérdidas pero son siguen siendo mejores que tener una transmisión mecánica este es el avión el Pantera que adaptamos a propulsión híbrida hubo que hacerle algunas modificaciones por ejemplo cambiar los instrumentos y la aviónica cambiarle un poco el fuselaje para aceptar el propulsor híbrido hubo que prolongar un poco la nariz del avión hubo que cambiar la estructura del ala porque las baterías van adentro de las alas adentro de la detrás de creo que van detrás del primer larguero no estoy seguro el motor y el generador en la foto no se ve pero bueno lo que está ahí en verde sería el motor el eléctrico y detrás aquí atrás va el motor convencional con el generador están montados similarmente a un motor a un motor de combustión interna único son los mismos puntos con un montante diferente pero el montante va montado sobre los mismos puntos que en el avión convencional y tenemos una hélice de bajas revoluciones esto es ciertos motivos aerodinámicos no estoy muy seguro exactamente por qué supongo que para reducir ruido también o para acoplarse mejor a la velocidad ideal del motor después tenemos una variante de híbrido que serían los aviones a celdas de combustible de hidrógeno en este caso el tanque de gasolina obviamente se reemplaza por un tanque de hidrógeno o hidrógeno líquido y todo el conjunto generador de electricidad que sería el motor de combustión interna se reemplaza por un sistema de pilas de combustible que transforma todo ese hidrógeno o que usa ese hidrógeno para generar electricidad corriente continua hay unas cuantas empresas que están intentando intentando eso nosotros tenemos un avión el Taurus el G4 como mostré antes en los proyectos H4 y el proyecto Majepa que están que está que está por volar está está en las últimas fases para hacer su primer vuelo con el nuevo sistema celdas de combustible y después el resto del sistema propulsor es igual digamos imperter motor hélice y las baterías que suministran la potencia adicional que se necesita durante el despegue las celdas de hidrógeno tienen una particularidad que emiten energía muy de forma muy constante muy digamos no pueden variar muy rápido la cantidad de energía que erogan entonces tener una celda de combustible que esté dimensionada para el despegue sería muy pesado durante la fase de crucero haría el avión inviable entonces se prefiere usar una celda de combustible que está dimensionada para una fase de crucero y tener una batería adicional que agrega potencia durante el despegue y la fase de 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 climb que mal si desde subida del avión hasta la altura del crucero ¿cuáles son las ventajas del hidrógeno? bueno que tiene una cantidad de energía específica enorme acá lo ven en la derecha es la columna más alta esto bueno obviamente es teórico pero cada vez se va aumentando la proporción de energía práctica que se le puede sacar al hidrógeno como ven es mucho más tiene mucha más energía específica incluso que la gasolina que se ve acá a la derecha si se acuerdan del gráfico anterior la diferencia entre gasolina y litio y ión que era de 10 10 veces más fíjense cómo el hidrógeno tiene unas tres veces más de o sea tres veces la energía específica de la gasolina entonces hay un montón de potencial y hay un montón de desarrollos que la unión europea sobre todo está está haciendo en esto en este campo países que están teniendo mucha plata como francia por ejemplo alemania la unión europea en general favoreciendo estos tipos de aviones y bueno no solo la unión europea también en china se está dando mucho esto de hecho estos días están las noticias porque china quiere quiere meter el hidrógeno en la propulsión de autos entonces bueno es algo que va a mejorar va a cambiar drásticamente la forma en que que nos transportamos en que se generan todas estas en la ingeniería en sí de cómo cómo estas plantas de potencia que tienen los vehículos van a ir cambiando y orientándose hacia el hidrógeno así que también otro campo donde va a haber mucho trabajo para futuros ingenieros como dije es ideal para la aviación porque tiene una alta densidad energética gravimétrica o sea muchos wattora por kilo es ideal para la aviación donde se busca reducir pesos queremos que el avión sea lo más liviano posible obviamente entonces el hidrógeno es ideal para esto ¿cuál es el problema? el hidrógeno es el elemento en la naturaleza es el primero de la tabla periódica significa que ocupa mucho volumen porque las moléculas están muy separadas entonces tiene una densidad energética volumétrica wattora por litro mucho más grande que el combustible jet por ejemplo esto nos juega en contra porque hace que los aviones tengan que ser más voluminosos para contener todo este combustible también los tanques tienen que ser sobre todo si son de hidrógeno líquido tienen que tener una una aislación mucho más mucho más espesa entonces aumenta más el volumen todavía del reservorio y bueno esto genera más resistencia aerodinámica cómo se soluciona esto con diseños no convencionales con aviones que salen del estándar por ejemplo el HY4 el PIPISTREL o el TLR y tantos otros que vamos a ver se está estudiando en este momento cómo crear el avión perfecto qué compromisos tomar para poner el tanque de combustible o en las alas o en el fuselaje o en algún otro una estructura externa que cómo distribuir los motores cuántos motores poner como son motores eléctricos tenemos esa ventaja que podemos ponerlos en diferentes en diferentes cantidades y diferentes puntos del avión lograr ciertas ventajas en cuanto por ejemplo los aviones de propulsión distribuida con muchos motores en las alas tienen la ventaja de que soplan ese aire sobre el ala y el ala se hace más eficiente se necesita menos ala para lograr la misma sustentación este avión el HY4 hizo su primer vuelo con hidrógeno en el 2016 pero ahora está previsto que en cualquier momento haga el vuelo primer vuelo con el nuevo sistema mucho mejor mucho más avanzado del proyecto Majepa ¿cuál es el futuro de la aviación eléctrica teniendo en cuenta estos nuevos conceptos a ver diferentes sistemas de propulsión ya sea el eléctrico puro con batería sobre todo para aviones chicos híbridos con motor de combustión interna con híbrido turbina híbrido hidrógeno eléctrico con celda de combustible son los que mostré hasta ahora hidrógeno combustible es decir motores más o menos convencionales como son ahora pero en lugar de utilizar gasolina se usa hidrógeno hay varios proyectos también que están orientados a este tipo de propulsión después los SAF SAF son combustibles de aviones sostenibles son combustibles no fósiles son combustibles que están hechos a base de aceites vegetales a base de de ciertos otros elementos orgánicos y que que se está trabajando mucho sobre esto también y que intentan mejorar la o mejorar la 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 polución las las emisiones gaseosas obviamente manteniendo van a van a seguir existiendo porque se sigue quemando algo una cierta una cierta cierto componente pero bueno son más limpios que los combustibles fósiles y después la energía solar eso ya es más complicado porque sacar la energía suficiente de potencia a los paneles solares no es tan fácil sobre todo montarlos en un avión no es tan simple uno de los desarrollos que que se que se viene y que seguramente estén al tanto son los iVitol son aviones de despegue vertical eléctricos para uso urbano o no todas estas nuevas tecnologías que presenté permiten motores eléctricos potentes mejores baterías después sistemas de control guiado y navegación que sean más eficaces más más capaces esta es mi área digamos es donde estoy trabajando en este momento es increíble todo lo que se puede lograr porque con con una pequeña computadora o con varias pequeñas computadoras idealmente tres realmente se tiene sistemas triplicados para 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 aumentar la redundancia y mejorar la 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 confiabilidad del vuelo una pequeña computadora se puede controlar un avión sin problemas con actuadores eléctricos y demás algo que hace hace unos años no era posible si se fijan por ejemplo el primer avión comercial con con fly by wire que es estos sistemas eléctricos de control que controlan los superficies de control los elevadores aelerones el radar por ejemplo la airbus 320 tenía una cantidad de computadoras y grandes distribuidas por toda por toda la toda el avión no pero en la parte frontal del avión y ahora con tres pequeñas computadoras y algunos sensores se puede controlar todo y es realmente realmente increíble todo lo que se puede lograr en fin todo esto genera diseños nuevos muy variados obviamente hay mucho interés de diferentes inversores porque ven que esto va esta es una industria que está creciendo y que va a seguir digamos que donde hay mucho potencial y y después obviamente hay iniciativas de autoridades aeronáuticas que quieren modernizar un poco la industria y no quieren ser los que rechacen una idea buena digamos hay un par de diseños de de VTOL diferentes configuraciones el Joby Aviation por ejemplo a la izquierda arriba tiene hélices motores que se giran giran 90 grados durante el despegue apuntan hacia arriba durante el crucero hacia adelante a la derecha el E-Hank es como una especie de octocopter son 16 motores más parecido a un dron a un dron de radiocontrol el Bell 4EX en el medio este tiene la particular que es híbrido no es eléctrico como los otros o sea es híbrido eléctrico tiene cuatro hélices entubadas que gira tilting o sea que rotan sobre sobre el eje transversal para apuntar hacia arriba o hacia adelante a la izquierda abajo el Beta Alia es un desarrollo nuevo muy interesante como ven tiene hélices que lo propulsan hacia arriba son hélices de digamos de vuelo vertical y aparte una hélice de propulsión crucero que es la que está atrás atrás del fuselaje acá que que se activa durante el vuelo crucero una vez que las hélices de propulsión vertical se detienen y después el Helium Jet que es bastante conocido también bastante revolucionario tiene tiene los 36 motores montados en pequeños flaps en las alas que orienta hacia abajo hacia adelante y con los que va va cambiando la potencia para generar la controlabilidad este es el desarrollo de Pipistrel para un pitol de pasajeros para el programa Uber Elevate es el X801 es un proyecto también tipo lift plus cruz o sea tiene 8 motores de vertical de despegue vertical y un motor de crucero en la cola este proyecto en este momento está en pausa porque estamos dedicándonos a un nuevo avión que se presentó este año en septiembre es el NUVA B300 es un avión no tripulado carguero también 8 hélices de despegue vertical como se puede ver en estos pontones en estos booms que le decimos 2, 3, 4 o sea 4 de cada lado una hélice atrás para el vuelo en crucero y la carga que entra que se carga por la nariz del avión esto se abre una vez en tierra se cargan hasta 300 kilos o se pueden cargar más pero digamos está diseñado para 300 kilos y 300 kilómetros de alcance este es este es el programa en el que estoy trabajando ahora durante por lo menos el último año y es muy muy interesante es lo que estamos invirtiendo más donde estamos invirtiendo más energías y recursos es el programa estrella en este momento para nosotros es híbrido eléctrico esto no lo comenté voy a volver un poco híbrido eléctrico es otro concepto un poco diferente este tiene los motores de despegue vertical están alimentados por baterías y los y el de el motor de crucero es un motor de combustión interna que le da que está conectado directamente a la hélice no es que después generemos electricidad ni nada sino que simplemente una parte de la propulsión se hace por electricidad y la otra por combustible estos algunos conceptos de de aviones eléctricos que que están en desarrollo ahora de elevación alis muy interesante bastante estuvo bastante en los medios por lo menos en los medios especializados tiene tres motores dos en la puntera de las alas uno en la cola es un avión para nueve pasajeros que bueno están desarrollando todavía no voló que yo sepa pero bueno tienen un prototipo ahí que que está bastante avanzado este es un proyecto de propulsión distribuida de pequeños también pequeñas hélices entubadas es un proyecto de la ONERA que es el Instituto Aeronáutico Francés es eléctrico puro energiza la capa límite del ala al soplar al soplar el flujo sobre en la parte superior del ala generando mayor sustentación el Zunumaero este es un avión un concepto turboeléctrico en Estados Unidos no tengo muchas noticias de este en este momento pero tiene un motor un un turboprop un turboshaft como los helicópteros creo que en la cola por lo que se ve por la toma de aire que tiene ahí en la parte trasera que genera la electricidad para las para los fans eléctricos en las al costado del fuselaje este es un proyecto que está basado en el en el solar impulse que mencioné antes se llama skydweller es un motor es un avión no tripulado solar que va a volar no sé cuándo va a volar de hecho pero se está trabajando en España en este proyecto y y bueno tengo varios amigos trabajando en este proyecto así que estoy un poco al tanto lo que cuentan obviamente muchos toda esta industria tiene muchos secretos industriales que nadie quiere develar obviamente por miedo a que se copie este es un programa inglés el EAG GERA la idea según leí es que quemen hidrógeno digamos tienen motores carga de hidrógeno y tienen motores que consumen hidrógeno para su propulsión o sea más como un avión convencional pero en lugar de usar combustible oxidiza en hidrógeno y es el mismo concepto que presentó Airbus hace unos meses también con el 0E que presentó tres modelos que aparentemente van a consumir hidrógeno pero bueno son proyectos a muy largo plazo estos de Airbus recién van a empezar dentro de unos años a investigar las diferentes posibilidades así que falta un largo trecho para tener hidrógeno en estos aviones de pasajeros de gran porte y bueno y después Pipistrel también está trabajando en un avión en un avión a hidrógeno en varios conceptos de aviones a hidrógeno dentro del proyecto Unifier que que la idea es mejorar la conectividad y el transporte entre diferentes ciudades y pueblos europeos es un proyecto europeo por eso está orientado a Europa pero digamos es aplicable a todo el mundo obviamente muy útil la idea es acelerar los tiempos de viaje entre dos puntos cualesquiera en Europa para el año 2050 poder conectar por diferentes medios de transporte cualquiera dos lugares de Europa en menos de cuatro horas es decir el concepto es que se vaya se pueda transportar desde la casa al aeródromo más cercano a la localidad tomarse un avión de este tipo pequeños de menor consumo ir al aeropuerto mayor más cercano ahí subirse directamente a un avión comercial de pasajeros viajar hasta el aeropuerto de estilo y quizás después ahí conectar con otro con otro con otro de estos como minibuses serían ¿no? serían aviones realmente ligeros y pequeños hasta unos 20 asientos por la regulación actual pero obviamente eso puede cambiar y la idea es que sean baratos de operar por tener un solo piloto la idea es reducir con todo esto de la automatización se puede prescindir el trabajo del copiloto reducir la carga de trabajo a un solo piloto obviamente es un gran es un coste muy alto que se suele suele pagar en la operación obviamente se puede tener muchos más aviones y digamos no es que se pierden trabajos sino que simplemente se redistribuyen entre más aviones la idea la idea es que esto se masifique y y hay la voluntad por suerte de invertir y que esto se siga desarrollando con propulsión eléctrica esto es mucho más fácil se pueden se pueden jugar con diferentes configuraciones diferentes métodos de controlar el avión y y obviamente bajar el nivel de ruido y emisiones que es el el gran el gran objetivo no no contaminar no conseguir contaminando el mundo que ya bastante dañado está así que esto es una es nuestra visión es nuestra nuestra idea y bueno sabemos que la aviación eléctrica llegó para quedarse y va va a avanzar va a seguir avanzando y ustedes como estudiantes y como futuros ingenieros van a ser parte de esto en alguna en una u otra forma así que bueno espero espero haya sido interesante creo que hablé bastante rápido así que si hay algo que no se haya entendido que quieran preguntar simplemente simplemente pregunten y voy a tratar de responderlo muchas gracias muchas gracias ingeniero Andrés pues sí muy vasta la información y súper interesante todo muchas gracias Magister Snider por su valioso aporte a continuación procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas por medio del chat de Zoom para que se les pueda leer al Magister Snider o si gustan activar su micrófono para hacer su pregunta personalmente pueden levantar la mano en Zoom tal como se muestra en los GIFs de la pantalla para que el anfitrión del evento permita que activen sus micrófonos y ahorita ya están llegando las preguntas tengo aquí a la primera pregunta pregunta Nicole Chávez buenos días ingeniero Andrés ¿cómo es la relación de compresión de estos motores híbridos? entiendo que son relación de compresión en los cilindros en los motores convencionales supongo si ese es el caso son es la misma que que en los aviones que en los aviones a motor a motor a pistón digamos son los mismos motores de hecho que están conectados a un generador de electricidad que transforman toda esa potencia mecánica en potencia eléctrica no son motores diferentes así que si es a lo que se refiere Nicole la compresión la relación de compresión es la misma perfecto muchas gracias si yo creo que se refiere igual que en los motores de turbina a la relación de compresión que ah y bueno los motores de turbina lo mismo digamos entre entre las diferentes etapas de los de los compresores son los mismos motores en todos casos por ahora hasta que haya algunos motores más específicos pero no creo porque el diseño existe y la tecnología que ya está ahí y funciona bueno continuamos con la segunda pregunta ahora pregunta David Mujica bueno primeramente dicen que muy buena ponencia ¿qué acciones de diseño aerodinámico se toman en Pipistrel para reducir la potencia requerida por las aeronaves eléctricas? bueno interesante pregunta ya de por sí nuestros aviones los aviones de la Pipistrel son bastante eficientes aerodinámicamente como se puede ver son formas muy limpias en general muy livianos esto nos permitió que los motores eléctricos que se le pongan o la propulsión eléctrica se le incluya no requiera de grandes modificaciones hay que cambiar obviamente todo el sistema de refrigeración o sea que si vemos no sé si recuerdan después se pueden ir a fijar en internet hay un montón de fotos pero si van a comparar un virus SW el 121 un virus 121 con un velis electro van a poder ver cuáles son las diferencias en cuanto a las tomas de aire las tomas de aire en la nariz de un 121 son 5 si no me equivoco hay 3 principales una abajo y una más al costado superior son diferentes tomas de aire para los diferentes sea sistema de refrigeración sea el aire que necesita el motor en sí para funcionar esa toma de aire para el motor en un motor eléctrico no se necesita porque el motor eléctrico no respira aire no utiliza aire para funcionar las tomas de aire que hay son para el sistema de refrigeración en nuestro caso tenemos dos una para la refrigeración del motor y el inverter y otra para la refrigeración de las baterías en cuanto a diseño de no se cambia diseño exterior de las salas por ejemplo bueno a ver si se redujo en la diapositiva donde mostraba las diferencias entre los dos si la charla va a estar grabada no sé si va a estar disponible se pueden ir a fijar después todo esto pero donde se muestran las diferencias hay ciertas diferencias que hubo o ciertas modificaciones que hubo que implementar en el Belis Electro para para que pueda volar para el régimen de vuelo en el que vuela que es más lento que el 121 se le quitaron los aerofrenos se le quitaron los flaps negativos esas son todas soluciones de diseño aerodinámico que se fueron tomando para para adaptarse para hacer el avión más liviano simplificar el sistema bueno y también mejorar la performance en general del avión espero que haya respondido a la pregunta cualquier cosa David te podés preguntarme otra vez o clarificar muchas gracias ingeniero bueno ahorita procedemos a una pregunta que va a ser oral levantó la mano Eduardo Medina entonces le pido ahí a producción que le pueda habilitar el micrófono por favor para que pueda hacer su pregunta Eduardo hola buena ponencia ahí ingeniero gracias tenía la duda de que en cuanto a los AMM de estas aeronaves si fue necesario que ustedes se comunicaran no sé tal vez con el estándar de data para como poner algo extra como por las baterías poner un sistema como más crítico de manera como más puntualizada o siempre como en el estándar en verdad lo incluyeron así normalmente como en todas las aeronaves buena pregunta voy a tratar de responderla no es mi área todo el área de certificación y no es no es mi especialidad pero lo que sé es que se trabajó con la EASA y con estas autoridades como lo mencioné antes para lograr todas estas excepciones y que todos estos nuevos métodos de mantenimiento de operación de entrenamiento sean aceptados y sean compatibles y digamos que entren de alguna manera en la regulación de hecho todo este proceso de certificación hizo que el avión sea incluso más seguro en ciertos aspectos que los aviones convencionales porque obviamente se tomaron más recaudos en cuanto a AMM y demás no sabría exactamente responderle pero sé que con la EASA se trabajó para para estandarizar esto de alguna manera aunque por ahora no es estándar todavía porque por eso se necesitan excepciones pero la idea es seguir trabajando para que esto se convierta en un estándar básico para todos los aviones eléctricos no sé si pude responder voy a averiguar un poco más sobre los AMM en específico pero espero que haya estado claro muchas gracias ingeniero seguimos con la siguiente pregunta Daniel primeramente dice buenos días una noticia sobre escasez de baterías litubión por el crecimiento exponencial de vehículos eléctricos puede afectar a la industria de la aviación y mi pregunta es ¿tienen alguna alternativa viable al afrontar una escasez de baterías litubión? ajá interesante es por los volúmenes de baterías que se están manejando los volúmenes de la industria aeronáutica actualmente yo creo que no es un problema porque va a sufrir mucho antes la industria la industria de los autos eléctricos la industria de los teléfonos celulares la industria de todos los otros componentes eléctricos que utilizan baterías de litio-ion el volumen de litio-ion que usa la aeronáutica en este momento y yo creo que en el futuro cercano no creo que sea relevante por otro lado se están investigando nuevas tecnologías así que eventualmente se va a potenciar se van a tomar medidas seguramente pero yo no lo veo como un problema en este momento bueno muchas gracias por aclarar esa duda seguimos con la siguiente pregunta Mónica Pleites primeramente dice buenos días ingeniero Schneider ¿cuál es el costo para la construcción de un avión eléctrico en comparación a una aeronave con un motor de combustible? buena pregunta el avión en sí lo que es voy a hablar comparando el Belis Electro con el 121 que son aviones equivalentes digamos en ciertos aspectos es más barato el Belis Electro porque tiene algunos componentes menos no se necesita tanque de combustible no se necesita sistema de combustible no tenemos aerofrenos que agregan un mecanismo cierta complejidad baja pero se le agrega no necesita ¿qué más? no necesita el motor en sí el motor toda la instalación del motor a combustión interna es bastante costosa el motor es costoso con el motor eléctrico como vieron es bastante simple es el motor el inverter el circuito de refrigeración y nada más y si bien tiene su costo a la hora al final digamos a la hora de venderlo o de ponerle un precio al avión no hay diferencia de hecho si no me equivoco el precio del Belis Electro Pipistrel es un poco más barato que el del virus 121 así que no no hay no hay grandes diferencias puede ser incluso más barato muchas gracias seguimos ahora con la siguiente pregunta de David Mojica ¿cómo cambia el mantenimiento de los sistemas del motor con respecto a los aeronaves tradicionales? el mantenimiento del sistema del motor bueno más allá del supongo del control del líquido refrigerante y demás del estado de los cables de la hélice en sí bueno de las conexiones de los tornillos digamos de los diferentes las piezas que conectan los diferentes componentes entre sí no hay mayor mantenimiento no hay por ejemplo en los aviones en los motores a combustión interna o motores jet o turbo turbopropulsados son hay un gran costo de overhaul ¿no? de recorrida no sé cómo le dirán pero bueno overhaul es el término en inglés ese costo en estos motores no existe digamos se usa el término TBR en vez de TBO ¿no? time between overhauls tiempo entre overhauls en este caso se pasa a TBR que es time between replacement o sea tiempo entre reemplazo en un motor Rotax por ejemplo como el que tiene el virus 1 el 121 el tiempo entre overhauls creo que anda por las y me puedo que me equivoque creo que son 2000 horas en un en un motor eléctrico el tiempo entre reemplazos es de alrededor creo que son 10.000 horas es decir la cantidad de mantenimiento que hay que hacerle a estos aviones es mucho menor y al mismo tiempo es más barato porque el motor eléctrico simplemente se lo saca se reemplaza los imanes y quizás algún componente interno que no estoy muy al tanto y después se reensambla y ese motor está listo para operar nuevamente es tan tan grande la diferencia en el tipo de mantenimiento en la cantidad de piezas en la cantidad de piezas móviles en la complejidad del sistema en sí que realmente abarata un montón los costos de mantenimiento perfecto ingeniero ahora tenemos una pregunta que va a ser oral de Wilmer Wilmer Maldonado creo si producción ahí le habilita el micrófono por favor para que Wilmer pueda hacer su pregunta buenos días ingeniero ¿qué tal Wilmer? sí buenos días muchas gracias ingeniero por la exposición desde Honduras mi pregunta es con su experiencia y sus trabajos que ha realizado las industrias aeronáuticas todas están apostando a los aviones eléctricos y al menos uso de los combustibles fósiles y cuáles son las ventajas que hay y las desventajas en en el manejo de las industrias esas y como cada día va el mundo evolucionando o sea me imagino que tenemos una una mejor ventaja eso quisiera saberlo perdón podrías repetir la pregunta te perdí un poco a la mitad de la pregunta la idea es saber cuál es la diferencia entre combustión eléctrica digamos entre propulsión eléctrica y combustible no entendí la pregunta perdón Wilmer si le decía ingeniero que cuáles son las si todas las industrias que se dedican al ámbito de la de la aviación en construcciones están apostando a la a los aviones propulsados eléctricamente con el poco uso de los combustibles fósiles o si es por por la contaminación que hay o evitar poco la contaminación cuáles son las ventajas y desventajas que tienen si bueno entendí mejor gracias en general todas las empresas en mayor o menor medida están invirtiendo o al menos investigando estas nuevas tecnologías ya sea por cualquiera de las razones que mencioné antes sea por tema de conciencia ecológica sea por un tema de voluntad política o o simplemente de de como decirlo de estrategia comercial las dificultades a las que se enfrentan son obviamente los altos costos de desarrollo una empresa una empresa establecida que siempre se dedicó a construir aviones de combustión interna o de jet donde que tiene miles y miles de ingenieros ya formados y trabajando en esa en esa industria en esas formas de propulsión en ese tipo de aviones tiene bastante más inercia bastante es bastante más complicado para ellos convertirse transformarse en en una empresa que fabrique aviones con con plantas de potencia muy diferentes no es que no tengan la capacidad sean idóneos que no tengan la capacidad digamos intelectual o monetaria de hacerlo porque todos estos costos son estos desarrollos son caros simplemente que es más complicado reorganizar toda una empresa con ese volumen para que se oriente a una nueva arquitectura de plantas de potencia no sé si no sé si esto responde a la pregunta Wilmer si si gracias ingeniero la verdad que pero les llevo como como vemos en el mundo de la aviación cada día se actualizan y las y las tecnologías son cada vez mejores entonces eso y cuál es la ventaja le decía yo que hay entre un avión propulsado eléctrico y a uno de combustibles fósiles bueno justamente la la es más limpio más limpio ecológicamente más silencioso más barato de operar más simple de mantener y de operar en sí eso es el avión en sí es más es más simple es esa es la realidad y eso redunda todo en en un avión más barato y más más ameno con el ambiente perfecto ingeniero ya casi finalizamos con la sección de preguntas tenemos unas últimas dos preguntas ahora pregunta Sharon Rosa buenos días ingeniero Snider excelente ponencia una pregunta ¿cuánto tiempo considera usted que tomaría la producción de este tipo de aeronaves para su comercialización así como las aeronaves comerciales? ¿cuánto tiempo? bueno entiendo que a qué se refiere aeronaves comerciales del tipo de pasajeros supongo que como que hagamos un atrepeinte eléctrico digamos exacto bueno como lo mencioné antes hacer un avión grande propulsado puramente por baterías en este momento no se puede justamente por la limitación que la limitante que son las baterías la densidad energética de las baterías necesitaríamos un montón para transportar la misma cantidad de pasajeros estoy hablando en el mismo avión con el mismo peso necesitaríamos una cantidad de baterías enorme que no digamos habría que hacer un compromiso entre capacidad cantidad de pasajeros transportados o cantidad de baterías transportadas así que o perdemos o perdemos pasajeros obviamente teniendo menores ingresos económicos o transportamos más sí perdón o reducimos los pasajeros o mantenemos los pasajeros pero transportándolos por distancias muy cortas porque no daría la cantidad de baterías que necesitamos dentro del avión aumentarle mucho agregarle mucho peso de baterías a un avión que ya existe como la 320 por ejemplo implicaría un montón de cambios estructurales que lo harían bastante inviable así que Airbus lo lo entendió muy bien esto y lo ve por ejemplo en se lo ve en los modelos 0E que presenté en una de las últimas diapositivas ellos apuntan a tener propulsión a hidrógeno a hidrógeno combustible o sea con los motores actuales levemente modificados quemar hidrógeno en lugar de gasolina de querosén la idea o la fecha a la que están apuntando ellos según entendí es el año 2035 es lo que se habla en general que para el 2035 estos aviones grandes comerciales a energías a propulsión eléctrica o o no convencional digamos porque en este caso no sería eléctrica que estos aviones a propulsión no convencional entren en el mercado yo creo que no va a suceder antes del 2035 bueno muchas gracias ingeniero nos da tiempo de llegar a nosotros a la industria estamos en la edad perfecta justo para empezar el desarrollo un desarrollo así lleva tiempo sí me imagino nos queda una última pregunta de Nicole Chávez va orientada a la parte de mantenimiento en el caso del reemplazo de una pieza en específico siempre se debe hacer la anotación en los registros de mantenimiento de igual forma que en el mantenimiento de aviones tradicionales que se especifica para que disculpen que se especifica que se ha hecho alguna reparación o alteración ya sea menor o mayor o sea si el mantenimiento se registra igualmente que en los aviones tradicionales sí el mantenimiento los procedimientos de mantenimiento son iguales cambia simplemente las cosas específicas en lo que es planta de potencia si hay que cambiar alguno de los componentes por una falla simplemente se cambia y se anota como en cualquier registro de mantenimiento en cualquier avión convencional no cambia realmente no cambia realmente la manera de trabajar sino que cambian algunas tareas específicas pero no 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 hay mayores cambios en los procesos obviamente hay que tener en cuenta ciertos ciertos detalles por ejemplo cortar el suministro eléctrico antes de antes de de entrar con las herramientas al avión al vano motor digamos al compartimiento del motor para evitar electrocuciones estos son esos detalles son los que cambian pero no cambia en sí la manera de hacer mantenimiento no sé si no sé si eso responde a la pregunta vamos a ver si Nicole perfecto gracias muchas gracias perfecto bueno damos por cerrado el espacio de preguntas y respuestas en estos en estos momentos procedemos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento al magister Andrés Snider por su valioso aporte con la ponencia diseño de aeronaves con propulsión híbrida y eléctrica el diploma reza de la siguiente manera la facultad de aeronáutica y la asociación salesiana de estudiantes en aeronáutica ASEA otorgan el presente diploma a Andrés Snider por haber participado en la ponencia diseño de aeronaves con propulsión híbrida y eléctrica en el marco de la Aero Week 2020 sigamos volando alto dado los 25 días del mes de noviembre del 2020 Bueno muchísimas gracias Francisco a todos los miembros de la ASEA es un honor y una satisfacción poder explicar mostrar un poco lo que uno hace realmente y que que se interesen por el trabajo de uno en lugares donde uno quizás no se hubiera imaginado por distancia o por por diferentes motivos es muy es muy reconfortante me alegra que haya estudiantes interesados en todo esto la aeronáutica es muy linda muy apasionante da muchas satisfacciones a mí me las ha dado por lo menos como consejo les puedo dar que que sigan que sigan dándole metiendo energía en esto hay mucho por hacer muchísimo por avanzar sobre todo sobre todo en Latinoamérica Latinoamérica es un área es una región que tiene tanto tanta potencia todavía tanto potencial para seguir desarrollándose en aeronáutica sea sea en operación y transporte en sí como en diseño y fabricación hay un montón de oportunidades que hay que explotar es muy difícil pero se puede hacer y es bueno que haya ingenieros y futuros ingenieros interesados en esto y bueno les deseo todo lo mejor y les agradezco un montón otra vez haberme invitado y haberme haberme escuchado cualquier cosa si hay alguna duda si quieren hacerme preguntas o contactarme pueden buscarme por mi nombre y apellido en LinkedIn con gusto los agrego a la red y seguimos conversando por ahí y bueno hasta cualquier otra oportunidad con gusto con gusto presento algo más o seguimos charlando muchas gracias agradecemos acá a nuestro invitado el excelentísimo magíster Andrés Snider por compartir por compartir sus conocimientos referentes a aeronaves con propulsión híbrida y eléctrica y esperamos poder contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras agradecemos a todas y todos su asistencia tan importante actividad y les invitamos a seguir participando en el resto de la Aero Week pueden buscar nuestras publicaciones en Facebook con la programación del resto de eventos así como los respectivos formularios de inscripción